Creo que como PC gamers llegamos a ser demasiado viscerales, nos encerramos en nuestro propio mundo De que creemos que lo que conocemos es lo único que importa Y eso es algo que nos ha impedido estar aceptando distintas tecnologías Que también vamos a trabajar en algunos videos para estar reforzando ciertas cosas Como transporte de luz, multiplicación de cuadros por segundo, inteligencia artificial y demás Que si bien sobrepasa mis propios conocimientos teóricos Porque, bueno, si bien estamos haciendo esto de los reviews y demás Debo de aceptar que mi campo de estudio no es ese principalmente y tenemos que investigar mucho Pero es una divagación muy interesante la que tenemos el día de hoy De los distintos players y las cosas que están sucediendo ahí afuera Cuando yo estoy viendo el tema de los automóviles, que también ustedes saben Que no soy muy bueno con el tema de los coches Y siempre me andan regañando mucho porque no sabía yo quién era Checo Pérez Pues estamos viendo qué marcas son las punteras, qué marcas son las líderes Que a lo mejor tienes un Audi, tienes un Porsche, tienes un Mercedes, etcétera, etcétera, etcétera Y en este campo de los automóviles, pues sí, para gustos hay colores En la PC Gaming no tenemos prácticamente nada de eso Pero apenas estamos empezando a tener varios players al respecto También porque creo yo que es un mercado de nicho, es un mercado muy de nicho Pero a la vez también hay mucha resistencia por parte de los propios usuarios A estar entendiendo esto Y hay resistencia también porque en este caso no es como algo similar a los coches Que puedes tener una percepción de, digamos, los interiores Cómo es el volante, cómo se siente la frenada, la acelerada Y son muchos factores que los puedes sentir Aquí literalmente en nuestro campo, en nuestro mundo En este pequeño circulito, en este planetita que nosotros tenemos Pues tienes que estar viendo muchas cosas técnicas Tienes que estar viendo megahertz Tienes que estar viendo gigahertz Tienes que estar viendo clasificación de memorias Y esas son muchas cosas que llegan a ser un poco abstractas Para el grueso poblacional Y como que no se puede llegar a entender en cierta manera También como lo es un aspecto de un hobby Como el de los vehículos Yo personalmente tengo otro hobby que también es muy caro Y es el de la fotografía Y también video, ¿por qué no? Entonces no es lo mismo estar utilizando un lente Viendo las aperturas Viendo la sensibilidad de los propios sensores y demás A este mundo que tenemos tan reducido Y tenemos prácticamente dos players Para estar llevando a cabo estas cosas Pero yo quiero celebrar lo que está pasando con Intel Quiero celebrarlo por completo Y no nada más es porque sea una marca En cierta manera, comillas Y varias comillas, amiga de nosotros Porque obviamente nosotros Tenemos una cercanía con la marca Pero en este caso, en sus tarjetas de video Por alguna u otra razón La estrategia en cuanto a nivel Latinoamérica Ha sido muy distinta Con respecto a todo el resto del mundo Pero obviamente Así como nosotros hacemos nuestras propias evaluaciones Y obtenemos los propios resultados Nosotros confiamos en los profesionales de allá afuera En los distintos usuarios En los distintos canales Que se han especializado en esto Y tenemos que estar confiando Sin importar las tendencias que lleguen a tener Y por eso son los reviews Para que uno los vea Y uno propio Este haciendo su auto evaluación de ello Intel no le ha ido tan fácil No le ha sido nada fácil Lo de las Intel Arc Y si bien nosotros no hemos tenido Una revisión cercana Y gracias a que no Porque ha habido muchísimo trabajo En estos tiempos Pero si hemos visto Como ha sido bastante interesante Su desarrollo Y la corrección de errores Esto me parece demasiado interesante De hecho creo que han tomado Una actitud Que podemos aplaudir En cierta manera Y que curioso es O sea Con estos últimos años En estos últimos momentos Que hemos tenido En esto del PC gaming Hemos visto que Intel poco a poco En cuanto a procesadores Si se han tomado Si se han Acaparado otra vez Ese mercado En los entusiastros Y la gente Como que los arropa Un poco más Ha habido un cambio Muy distinto Un cambio que no se vio Cuando hicieron El cambio por completo De la mentalidad Que fue de séptima Octava generación Que también fue Una muy buena generación De procesadores Y de ahí Llegó décima generación Y empezamos A levantar las cejas Decimosegunda Y decimotercera Pues definitivamente Han sido muy bien aceptadas Pero esto me extraña La manera en la cual La gente estuvo reaccionando Con las Intel Arc Porque las Intel Arc Como les digo No les ha ido nada bien Y en cierta manera No les digo Que no les haya ido Nada bien en ventas Sino que No les ha ido nada bien En cuanto a revisiones Ustedes vean los videos Con los especialistas Con otros medios Que realmente Los han tundido Y les han dado Durísimo Ya han dicho Que desde que El proceso de manufactura O el ensamblado Más bien De las tarjetas de video No es el adecuado Muchas comillas En este video Este Hasta problemas De drivers Que lo del Resizable bar Tiene que estar siempre activo Y les han dado Con todo Les han dado duro Y me ha gustado mucho Por parte de dos cosas Que la compañía Se lo ha tomado Así No se lo ha tomado Personal Sino se lo ha tomado Así como que Oye Si tenemos que Cambiar este aspecto Y la parte De la comunidad Que dicen Ok wey Vas bien Le estás echando ganas Y esa toxicidad Como que no existe Como la toxicidad Que tendremos O que tenemos Entre envidia y amide Como que se le está dando Eso me gusta Como que se le está dando Su propio espacio Intel Para que se desarrollen Estas primeras generaciones Con muchos aciertos Y les digo Independientemente De los problemas Que hubo Con que Resizable bar Tiene que activarse Si o si Porque si no Operan desempeño Que el problema Que tuvieron Con sus últimas Velocidades En las tarjetas En las memorias Este Pues se han resuelto Rápido Y a mi me sorprendió Mucho esos videos Que dicen Les detectamos Como más de 40 errores A las Intel Pues resulta ser Que el equipo De drivers Como que si se puso Se puso el corriente Se puso En cierta manera Un trabajo Bastante grande Para estar desarrollando Esas alternativas Esas soluciones Y me ha gustado Que tanto la comunidad Como la empresa Han dicho Ok Te estamos vigilando La comunidad Te estamos vigilando De cerca Échale ganas Intel dice Ok Sé que me estás vigilando Sé que me estás viendo Cada maldito movimiento Que yo estoy haciendo Carnal Pero sabes que Se le voy a echar ganas Y eso me ha gustado mucho Como que si se han puesto Esos retos Han Y no han evitado El hablar De los problemas Que tienen Y eso es algo Muy importante Una mentalidad Que realmente No ha habido En este medio En este medio Todo se tiene que celebrar Todo lo que hace Una marca u otra Se celebra Y pocas veces Se critica Por parte De uno a otro Casi Siempre nos quedamos En nuestras burbujas En nuestras cámaras De eco Pero en el caso De Intel Como que dicen No hay problema O sea Me estás diciendo O me estás criticando Que a lo mejor DirectX 9 Lo tengo que emular No hay problema Lo voy a seguir emulando De todas maneras Pero sabes que Te voy a dar Una buena respuesta Y eso Realmente creo yo Que se debe De estar celebrando Independientemente De que la marca Sea amiga de nosotros O que nosotros La veamos con buenos ojos Pero creo yo Que es un muy buen desarrollo Y necesitamos competencia Tristemente Este nivel de competencia Es muy difícil Tenerlo Debido a que nosotros En la PC Master Race Todas las marcas Van a pérdida Todas las marcas Tanto NVIDIA AMD Intel Van a pérdida Casi Bueno no van a pérdida Pero los márgenes De ganancias Son prácticamente Nulos O sea prácticamente Se recupera El proceso O Pues si El proceso De manufactura Y en los distintos socios Como tenemos MSI Gigabyte También También el retorno De inversión Es muy muy poco Y tenemos un mercado Que tristemente Exige mucho Pero las marcas También no pueden Cobrar mucho Aunque pareciera Que tenemos Precios inflados Pero pues no pueden Cobrar tanto Debido a que Pues el retorno De inversión No existiría Porque no se compraría Cosa curiosa Con las tarjetas De video De más gama alta Que si se están vendiendo Y no lo esperábamos Tanto Pero vamos Se entiende Entonces estamos En un entorno Que es demasiado Crítico Es un entorno Demasiado Quisquilloso Es un entorno Demasiado Demandante Demasiado Necesitado Emocional Digámoslo Porque tenemos Que proyectar Las necesidades Nuestras Emocionales En las victorias De una marca Pero me está gustando Lo que estamos Viendo Lo que está pasando Lo que está Desarrollándose Ahí Si han tenido Muchas cosas Por estar Solventando Por estar Solucionando Pero Siento yo Que Llegaron Con una mentalidad Muy interesante También O sea Recuerden Y mucha gente No lo va a entender Todavía Creo yo Que es complicado Estar proyectando Estos Estos pensamientos A una gran parte De la población Debido a que No entienden Lo complicado Que es El transporte De luz O ray tracing De que no Ya sé Alguien ya dijo Ya dijo Ray tracing Ya dijo Los necesitas Ya dijo Reflejos Hermanitos Es que En serio No deberíamos De poder hacerlo No deberíamos De poder tenerlo Y yo lo que estoy Viendo en la comunidad Científica Porque efectivamente Que ustedes no lo crean Hay científicos Que se dedican A esto de la ingeniería En computación O ingenierías En este aspecto Donde realmente Han puesto Un énfasis En dos cosas Y aquí Si quiero Enaltecer esto Han puesto Énfasis En las soluciones De transporte De luz Porque técnicamente No deberíamos decir Nada más ray tracing Es transporte De luz De lo que ha hecho NVIDIA Y de lo que ha hecho Intel Últimamente Ya he visto Muchos papers Como por ejemplo Si ustedes recuerdan La de Big Bang Theory Y les gusta esa serie Son científicos Que siempre tienen Que escribir Sus cosas No trabajan Para una universidad Pero tienen que Escribir sus cosas Si hay algún descubrimiento Pues la universidad Se lleva todos Los bombos y platillos Pero aquí Es más o menos similar Entonces hay muchos Tipos que hacen Papers O ensayos O trabajos En los cuales Pues se está Investigando A profundidad Lo que se está Haciendo con La solución De transporte De luz Tanto de Intel Como de NVIDIA Y estos dos players A pesar de que Intel Está un poquito abajo Está empezando Está agarrando marcha Está empezando A entrenar Esos modelos De Inteligencia Artificial Para solventar Esos problemas Que ha habido Con múltiples Entidades de hardware Se ha visto positivo Y lo han estado Solucionando De una manera rápida Y esto nada más Es prácticamente Con unas cuantas GPUs Que existen Allá en el mercado Y que no tienen Mucha penetración O sea Todo esto Lo están haciendo Con un conteo Mínimo Prácticamente De muestras Y lo están Solucionando rápido Ahora hay que Ponernos a pensar Qué va a pasar Cuando realmente Tengan dominio Del mercado Que lo tienen Por obviamente La distribución De sus procesadores A nivel global Y obviamente Que se puede hacer Con las tarjetas de video Qué va a pasar Cuando ellos Tengan acceso A más muestras A más ensayos A más telemetría Y realmente Y realmente Puedan corregir Las cosas Más rápido Llegaron Con una aproximación Muy interesante A la inteligencia artificial Tienen módulos Dedicados En los cuales Les hemos hablado Aquí en el canal Tienen también Módulos dedicados Al transporte de luz Directamente En hardware Sin tener que estar Intentando emular O hacerlo con fuerza bruta Y también Obviamente Los distintos procesos Que ya existen Han intentado Hacer videos Con overclock Están pegándole A creadores de contenido Y no tengo Ni una sola duda A que ellos También van a estar Intentando pegarles A todo lo que Tiene que ver Con generación De contenido En 3D Que hablamos Del Blender Que hablamos Del Maya Del Solidworks Del Unreal Engine Del Unity Y demás Porque ya también Tienen una suite Tienen una suite Para crear ese contenido Como nosotros De streamers Y demás Pero creo yo Que también Podrían intentar Le pegar eso Cuando es dominio De NVIDIA Entonces Lo que yo veo Es que Lo están haciendo Bastante bien La comunidad Los está apoyando Y realmente No necesitamos Uno o dos Necesitamos más Players Que estén aquí Tristemente Por lo exigente Que es este campo Por lo demandante Que son los usuarios Y no nada más Demandantes Que sean Que voten Con la cartera Sino demandantes Como guerreros Del teclado Que existen Allá afuera Este Es un medio Muy difícil Para estar trabajando Pocos márgenes Mucha exigencia Pero siento yo Que el camino Del gaming Al menos en este aspecto Que si le quería Celebrar Lo que están haciendo Por parte de Intel Nos da una muestra De lo que quizás Venga en un futuro cercano Cuando realmente Hayan solventado todo Hayan encontrado Su terreno base Su ground zero En serio Pues tendremos Muchas sorpresas Y esperemos Que esto sea bien Porque realmente Si necesitamos más players Que estén empujando No nada más La fuerza bruta Sino también Innovación tecnológica Que estén empujando Que estén empujando